¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Viva los ganaderos! ¡Viva los ganaderos! ¡Amante el mismo! ¡Eso lo mismo es la acción! ¡Viva los ganaderos! ¡Amante el mismo! Una vez más... ¡Uy, qué bien! ¡Qué maravilla de micrófono! Una vez más queremos agradeceros que hayáis venido y mientras no se consiga la protección que el Lobo merece nos seguiremos viendo en las calles para gritar bien fuerte ¡Lobo vivo! ¡Lobo protegido! 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 Muchas gracias. ¡Que no hay lluvia! ¡Gracias de corazón! No nos vamos a extender más. Son las dos y cuarto y hay que dedicarse a la familia, a los suyos. Aunque la familia, por lo que vemos, ha salido a pasear. ¿Vale? Solamente, gracias a todas y todos. Esto que habéis visto es el trabajo de muchos meses. Una coordinación impresionante con las diferentes entidades y grupos. Y vosotros, siempre vosotros, no os vayáis a casa con otra sensación que no sea, ojito al parche, que estamos haciendo historia. Seguimos el camino, lo seguimos. Sabéis dónde estamos, sabéis dónde vivimos. Gracias con el corazón, gracias de verdad, en nombre de todas y de todos. Gracias, y para un nuevo vivo, siempre. Hasta el año que viene. Gracias. ¡Bienvenidos a todos! 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 Gracias.